Ya me latió eso de andar enamorado De dejar atrás las fiestas desde que estás a mi lado No se me daba eso de ser tan detallista Pero lo que tú provocas hoy me tiene emocionado A que bebe contigo ya me estoy acostumbrando Se me está haciendo vicio que me digas que me quieres Que todas las mañanas junto a mí tú te despiertes Que sepas que me vuelves loco con tus labios rojos Pues desde que probé tus besos ya no quiero otro Se me está haciendo vicio andar contigo de la mano Que todo el mundo sepa que ando bien ilusionado Desde que estás aquí nadie me borra la sonrisa De lunes a domingo solo pienso en tu querita Se me está haciendo vicio dejar de andar solito Por tener tu compañía No se me daba eso de ser tan detallista Pero lo que tú provocas hoy me tiene emocionado A que bebe contigo ya me estoy acostumbrando Se me está haciendo vicio que me digas que me quieres Que todas las mañanas junto a mí tú te despiertes Que sepas que me vuelves loco con tus labios rojos Pues desde que probé tus besos ya no quiero otro Se me está haciendo vicio andar contigo de la mano Que todo el mundo sepa que ando bien ilusionado Desde que estás aquí nadie me borra la sonrisa De lunes a domingo solo pienso en tu querita Se me está haciendo vicio dejar de andar solito Por tener tu compañía De lunes a domingo solo pienso en tu querita